O hay asientos que ya se mueven, o a veces ya no tienen los tornillos, o bueno, más al extremo, en Manzanillo, andan unidades que no traen las defensas, ni las delanteras, ni las traseras. Muy deficiente, porque antes había más rutas, podría decirse, que iban a lugares, a otras colonias, y a partir de que quitaron varias, pues muchas de las colonias de la zona oriente pasaron, por ejemplo, a ser afectadas. No podemos pedir una renovación de vehículos, si no hay a cambio las condiciones monetarias, por así decirlo, para adquirirme dos camiones. Entonces, que ahí desde 1980, yo dije, aquí he trabajado desde 1970. Cuando menos se cumpliera por primera vez, la ley establece que cada año, en el mes de enero, debe analizarse la tarifa. La ley establece que cada año, en el mes de enero, debe analizarse la tarifa. La ley establece que cada año, debe analizarse la tarifa. La ley establece que cada año, debe analizarse la tarifa. Gracias.